¡El show del Nelson! ¡El show del Nelson! ¡El show del Nelson! Hola, hola país, República Dominicana, muy buenas tardes en cualquier parte del mundo que nos sintonice, vivimos el miércoles 13 de junio del año 2018, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar firme, de vivir, de respirar, de sonreírle a la vida, pero por sobre todas las cosas, tener la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy hay un contenido especial que hemos preparado con muchísimo amor y de inmediato vamos a presentárselo a ustedes con la voz oficial del show de Nelson, el señor Mendy López. Adelante. El show de Nelson Bueno, damas y caballeros, seguimos aquí con la verdadera variedad de la televisión dominicana. En esta ocasión me encuentro con una dama profesional y sobre todo bella, Alfa Rodríguez. Ella es productora de la obra y espectáculo teatral La Magia de Peter Pan. Sí, muchísimas gracias y buenas tardes. Un honor estar en su programa en la tarde de hoy. Para nosotros es igual o más el honor de verdad que sí tener una persona de su calibre. Cuéntame cómo surge, verdad, este espectáculo de Peter Pan. Bien, es una propuesta de producciones A y D, precisamente con el afán de ofrecerle al público de Santiago y del Cibao, por supuesto, una propuesta diferente en cuanto a lo que tiene que ver con espectáculos infantiles. Que tenga el ballet, verdad, como propiedad principal, pero que sea más multidisciplinario, que es una característica de lo que es ballet contemporáneo como institución. Quisimos aprovechar ese plus que tiene la academia y hacer un espectáculo diferente, donde no se quiere ser un teatro musical, pero sí que las niñas puedan explorar todo el universo de lo que estudian, ya que ellas ven teatro, música, creatividad, parte de las coreografías son hechas por ellas mismas en trabajo de creación colectiva. O sea que es un universo interesante de una propuesta infantil hecha y creada para los niños. Bueno, excelente. En esta ocasión, ¿cuántos actores va a contar la obra? Sí, tenemos aproximadamente 130 niños en escena. Bueno, niñas y un niño. Y tenemos invitados especiales como son Astrid Gómez, Steven Pérez de Yanisla Capellán, también de lo que es la compañía de jóvenes bailarines, Alba Guzmán, que hace el protagónico de Peter Pan, Alibel Morán en el rol del Capitán Garfio, también María Dolores Grullón. Tenemos una gran variedad de protagonistas en este evento. ¿Qué tiempo ya llevan preparándose para lograr la perfección para el espectáculo que se va a realizar el próximo sábado? Para lograr la perfección hay gente que tiene 15 años, ¿verdad? Pero lo que es el espectáculo en su preparación solamente seis meses. Ah, no, seis meses de preparación. Me imagino yo que ya está todo preparado, el precio de las boletas, ¿dónde podemos encontrarlas? Sí, tenemos los puntos de venta de Todo Tickets, también en lo que son las oficinas de ballet contémpora en el reparto KET y también, por supuesto, en el Gran Teatro del Cibao. Ok, esta obra se va a realizar el próximo sábado 23 de junio. No, miércoles, miércoles 20. Este próximo miércoles ya estamos a ley de siete días. Ah, no, exacto, no, estamos ahí un poquito. Entonces ya para mayor información, amor, y las personas que quieran adquirir sus boletas, aparte de Todo Tickets, o quieren enterarse, o quieren cupos, etc., para ofrecérselo a una escuela, una verdad, sociedad, que quiera, organización, que quiera, verdad, sin fines de lucro, regalar o algo, ¿cómo podemos hacerlo? Por supuesto, por supuesto, cualquiera que le interese algún tipo de información, estamos en el 809-971-0424, que son las oficinas de ballet contémpora, cualquier duda, también pueden conseguirnos en Instagram, a través del canal de ballet contémpora INC, y también por ahí de producciones. Bueno, mi amor, pues muchas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y esperemos en Dios de que esta obra, ¿verdad?, se dé por todo lo alto. Pues que así sea. Con Dios por delante. Seguimos con la verdadera variedad, Show de Nelson, al mismo es del pueblo.